Hola, saludos a todos, yo soy el Pato Chávez y continuamos ahora con el juego que habíamos dejado pendiente hace algunas semanas, no sé cuándo voy a poder hacer otro video o al menos cuándo voy a poder subirlo, así que pues aprovechamos ahora, vamos a agregar una función importante, vamos a hacer que nuestro personaje principal, entiendas el tanquecito dispare, pues porque hasta ahora solamente se mueve, si ustedes se recuerdan vamos a hacer una vista desde arriba, vamos a, tal vez no tanto desde arriba, más o menos por acá, presionamos P, lo que hace el tanquecito pues es precisamente moverse con la W pues, se mueve el tanquecito hacia diferentes lugares, yo creo que ya se me cayó, pero bueno, pues hasta el momento esto es todo lo que, lo que nuestro tanque hace, y pues vamos a tratar de agregarle ahora la función de disparar, para esto vamos a hacer dos cosas, la primera vamos a irnos a la vista desde arriba, ah, antes de que se me olvide, aquí está el monitor de teclado y ratón, vamos a agregar con SHIFT-A un MT, ahora hay varios tipos de MT, vamos a seleccionar PLANE ACCESS y vamos a traerlo hacia acá, digamos exactamente frente a nuestro tanque hay que tener mucho cuidado, si se dan cuenta pues nuestro tanque ve hacia el frente del eje Y nuestro MT debería hacer lo mismo, ponerle un poco más arriba, más o menos por ahí ahora vamos a emparentar a nuestro MT con el tanque, así que vamos a hacer, vamos a seleccionar el MT, después vamos a seleccionar el tanque, vamos a hacer P y vamos a seleccionar OBJECT ahora pues si yo muevo el tanque pues el MT se mueve junto con el tanque, vamos a hacer otra cosa, de nuevo vamos a la vista desde arriba con el número 7, vamos a agregar un cubo pero vamos a traer más o menos por acá y vamos a escalarlo vamos a dejarlo un poquito más grande que el cañón del tanque solo para efectos visuales es decir, para que se vea lo que estamos haciendo, que lo vamos a poner más o menos por acá ahí, vamos a darle más o menos una figura, una forma, perdón, pues que me dio de entender que es una bala de cañón, vamos, eso es lo que es y le vamos a agregar un subsurf o un subsurface con CTRL 2 y vamos a CTRL R, vamos a agregar un par de edge loops, nada más, de hecho solo uno y vamos con la letra T, llamamos a la barra de herramientas, o sea la tools, vamos a bajar esto un poquitito y vamos a seleccionar SMOOTH, eso nada más es para darle así como que el punch respectivo, perdón por el anglicismo, es decir pues la, digamos que la teatralidad respectiva, vamos a moverlo a otra, a otro layer, a otra capa con la letra M y lo vamos a mover a esta de acá, si les parece, si se dan cuenta pues también aparece acá, aquí está nuestro objeto principal y aquí está nuestra bala, ahora bien, a la bala vamos a agregarle una propiedad dentro de nuestra lógica de juego y vamos a decirle donde estás corazón a ALWAYS, vamos a agregar por supuesto un AND y ahora vamos a agregar un MOTION, vamos a agregar, voy a agregar demasiada velocidad en estos momentos sobre el eje Y, perdón, no sé si dije que el eje X era el que estaba apuntando el tanque, ando mal el día de hoy, así que si lo dije, perdón, es sobre el eje Y, hacia digamos el extremo del eje Y hacia donde está apuntando o deberían estar apuntando pues todas nuestras cosas, ¿por qué? porque es así precisamente como vamos a hacer que funcione, ¿verdad? porque para que tengan todos la misma dirección por supuesto le vamos a cambiar el nombre a algo un poco más descriptivo, les digo, ando mal ahora vamos a poner simplemente bala y vamos a unir a estos muchachos, ¿saben qué? antes de unirlo vamos a dejarlo así sin acción alguna y ahora a nuestro empty también le vamos a agregar pues otro el sensor, ahora a este sí le vamos a agregar el keyboard de las veces anteriores y vamos a seleccionar digamos la barra espaciadora, el space bar, ahí está vamos a agregar un and y vamos a agregar a este un, ¿dónde estás? de nuevo, corazón, edit object, add object vamos a seleccionar bala y le vamos a dar una velocidad lineal de 5 vamos a presionar la letra L que está acá para que sea de una forma local, ¿verdad? vamos a presionar P no debería de pasar nada, por supuesto, en primer lugar porque esto no está unido, bien unamos lo puedes, presionamos P me voy a acercar un poquito más solo para que vean, presionamos P, avanzamos, presionamos P, ah, pero ya no se ve un poquito más de lejos, P, avanzamos un poquito, P, P, P ahí está disparando si se dan cuenta, por supuesto que, vamos, que no es la velocidad adecuada, ¿verdad? lo sé, de hecho no tiene velocidad si se dan cuenta, es decir, si tiene una velocidad inicial y se detiene, ¿cierto? bien, ahora, como solucionamos eso, pues simplemente unimos esto que hicimos anteriormente así de fácil ahora tiene una velocidad lineal de 5 regresemos hacemos P ¿qué pasó? voy a ir más lejos solo para que vean qué es lo que pasa más o menos en la parte superior medio van a alcanzar a ver la bala no crean que no funciona de hecho sí funciona entonces, van a tener que estar jugando con la velocidad lineal que quieren para su bala de cañón digamos que yo le agrego una velocidad de 1 les anticipo incluso la velocidad de 1 bastante rápida como se dan cuenta, no se ve me alejo de nuevo P y ahora sí se ve un poquito más el movimiento de la bala para efectos de este tutorial solamente para que se vea la bala vamos a agregar una velocidad lineal de 0.1 P sí se ve, ¿cierto? vamos a acercarnos un poquito vea qué bien así de sencillo hemos agregado una funcionalidad importante de hecho dentro de nuestro juego porque vamos que un tanque que no dispara sería genial la verdad ya eh analizándolo con detenimiento sería fantástico pero pero sería un juego que no vendería ¿no les parece? jajaja así que pues hagamos de tripas corazón y afrontemos la realidad un tanque que no dispara no sirve ah qué frase más triste pero bueno ahí está esto es el tutorial del día de hoy les repito probablemente no pueda subir tutoriales dentro de un par de semanas eh estoy experimentando una mudanza así que no sé cuánto tiempo voy a tardar entre que me desconecten la línea de acá y me la lleven hacia el nuevo lugar así que de nuevo mis disculpas si no le doy el seguimiento adecuado aunque espero que sí en todo caso muchísimas gracias por darle seguimiento a estos videos a estos a estos tutoriales a este canal eh youtube a este blog que recuerden es diseño libre a guatemalados punto blogspot punto com eh también antes que se me olvide alguien me había pedido que hiciera listas de iba a ser de distribución pero no eh listas de reproducción dentro de youtube eh me tomé el tiempo ya lo hice pese a que eh lo de la mudanza me ha llevado varios días pero ya lo hice así que pues ahora está dividido quizá más por software eh solo he hecho dos listas una de inkscape y otra de blender que son los dos eh las dos aplicaciones que más utilizo ¿no? pero si usted solo se va al canal de youtube lo cual no le recomendaría porque en en el blog siempre pongo el archivo punto blend eh para que usted pues lo baje eh y haga con él lo que quiera ¿verdad? pero sin embargo pues eh ya a través de youtube eh pueden todos ver solamente eh por por tema ¿verdad? por tema de por software en realidad ¿verdad? puede ser blender o inkscape dicho lo anterior les agradezco infinitamente por seguir con paciencia este servidor espero nos podamos ver dentro de algunas semanas gracias también por seguirnos a través de twitter recuerden la cuenta es arroba a guatemala y pues nada hasta dentro de algunas semanas larga vida al software libre así ya está se con un seguro